hola cómo están bueno hoy les traigo esta propuesta que es un suéter a base de un granny grande el cual nos va a servir para formar tanto la delantera como la espalda y luego vamos a hacerles unas mangas y un par de detalles como para generar este suéter en este tutorial les voy a enseñar a realizar un suéter en una talla pequeña como para un bebé de un año y para adulto lo cual significa que este suéter lo pueden hacer en todas las tallas así que bueno nada en manos a la obra bueno vamos a comenzar entonces a realizar el granny acá como verán tengo los hilados que utilicé en este caso para la versión mini si la versión de niña utilice una gama de tonos pasteles con un color que va a predominar que va a ser el color crudo bien en el caso de la versión de adulto utilice una gama de azules grises y como color porque predomina en el color negro y totalmente diferente eso obviamente cada uno elige a gusto lo que quiera combinar bueno vamos a empezar a trabajar entonces este granny voy a comenzar con este tono verde lo que voy a hacer es realizar lo pueden comenzar con un anillo mágico si o con una tirita de cadenas si yo lo que voy a hacer simplemente va a ser un anillo mágico bien ven como lo realizo a un giro alrededor de mi dedo voy a introducir mi aguja en este caso estoy trabajando con un hilado semi grueso y voy a utilizar una aguja número 5 bien bueno voy a introducir y voy a sacar hilados y de esta manera ven ya puedo comenzar con mis lazadas hago una cadena para iniciar y dos más que van a ser mi primer vareta vuelvo a introducir en este anillo saco lazada y realizó otra vareta y así otra más en total voy a tener 3 voy a hacer 2 cadenas de separación y voy a volver a realizar 3 varetas esto lo voy a repetir hasta obtener 4 grupitos de varetas aquí ya tengo mis 4 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas cuando llego al final realizo una cadena voy a estirar un poquito ven de la hebra para cerrar nuestro anillo y luego tomo lazada y voy a picar la última cadena la tercer digamos cadena y voy a realizar una media vareta de esta manera voy a cerrar la esquina trabando con una cadena estiro y corto de esta manera ya voy a tener mi primer vuelta de grandes para esta vuelta voy a utilizar un tono rosado y voy a comenzar la vuelta en la parte opuesta en la parte opuesta a donde termine si en esta esquina voy a tomar material y voy a trabajar una cadena voy a trabar el hilado en yo lo paso así hago otra cadena más y una tercera luego voy a hacer dos varetas adentro del mismo espacio si dos varetas ven acá yo escondo la hebra luego voy a saltar a la siguiente esquina y voy a realizar acá ya no voy a tomar este color porque queda desprólijo voy a realizar tres varetas si una dos y tres hago dos cadenas y en el mismo espacio otras tres varetas este es un granny que venimos utilizando un montón si me siguen en mis anteriores proyectos siempre trabajo particularmente este granny y bueno estamos haciendo un montón una serie de prendas en base a este tipo de de diseño que quedan muy bonitos así que bueno si quieren pueden mirar los otros vídeos con otras ideas en particularmente también tengo un vídeo en donde enseño a hacer este granny con detalle pero bueno es muy simple igual seguramente no van a entender muy rápido vamos al próximo espacio y realizamos nuevamente lo mismo si tres varetas dos cadenas y nuevamente tres varetas aquí voy escondiendo la hebra que quedó de la vuelta anterior bien así esto lo voy a repetir en la siguiente esquina y luego nos vamos a encontrar aquí para ver cómo lo terminamos bueno aquí en esta parte lo que hago ven en el último espacio que habíamos comenzado solo con tres es terminar esta esquina para que quede igual a las otras por lo tanto vamos a hacer tres varetas dos tres hacemos una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena como hicimos en la vuelta anterior de esta manera nos queda trabajada la segunda vuelta vamos a trabajar la tercera vuelta de la misma manera vamos a comenzar en el extremo opuesto a donde terminamos tomamos material comenzamos con tres cadenas y dos varetas en el mismo espacio luego a diferencia de las anteriores que sólo trabajamos las esquinas aquí ya nos van vamos a empezar a empezar a trabajar entre medio de los grupitos si de esta manera va a ir tomando el tamaño no el gran y va a ir creciendo entonces en este espacio ven entre los dos entre los dos grupos de varetas vamos a realizar un grupo de varetas y de tres varetas 2 3 recuerden que empezamos trabajando la esquina por la mitad por lo tanto acá tenemos una esquina en las esquinas siempre vamos a repetir en el mismo motivo si dos grupos de tres varetas separados de dos cadenas 1 2 3 y entre medio de estos dos un grupito de tres varetas luego voy a ir a la esquina y voy a realizar lo mismo si la misma el mismo motivo un grupito de cadena de varetas aquí y aquí nuevamente la esquina hasta llegar al final tengo terminada la tercera vuelta que cierra exactamente igual que las anteriores bien de ahora en más vamos a seguir repitiendo esta tercera vuelta todas las veces necesarias hasta lograr el cuadrado del tamaño que nos sirva para el contorno si más que nada ustedes tienen que lograr llegar al contorno a la mitad del contorno de total de del cuerpo o a la altura si una de esas dos porque les digo esto después yo se los voy a explicar más en detalle pero por ejemplo en un talle de bebé para niño entre uno y tres años seguramente van a llegar al largo de la prenda y no al ancho del contorno si entonces les voy a mostrar cómo vamos a resolverlo en este caso en el caso de adultos seguramente van a llegar al contorno y no a la altura al revés así que bueno les voy después a mostrar las dos opciones pero bueno el comienzo del granny es exactamente igual para cualquier talla si les quiero mostrar acá cómo voy a resolver el tema del anillo mágico acá la brita que me quedó con una agujita la negra voy a enganchar la hebra y lo que voy a hacer es miren el anillo mágico giró para este sentido entonces yo voy a ir para el sentido contrario para trabarlo si me voy a ir introduciendo la hebra la aguja entre medio de donde comienzan las varetas si quieren para más seguridad pueden hacer un nudito pero con este método de ir en el sentido contrario les va a quedar bien bueno aquí ya di la vuelta completa lo que hago simplemente es cortar la hebra sin miedo que no se va a salir aquí ya realicé el granny con las vueltas necesarias para llegar a las medidas deseadas estamos haciendo el diseño para bebé por lo tanto las medidas y la forma del cuerpo no es lo mismo que para adultos así que yo les voy a enseñar ahora cómo vamos a hacer este diseño para bebé o niño y luego haremos uno para adultos si con detalles diferentes bueno entonces ya llegué a esta medida de granny que les voy a mostrar cuánto mide tenemos en total 23 centímetros si mide el granny ahora vamos a este detalle yo tengo que de largo 26-27 centímetros si el largo de la prenda entonces si tenemos 23 nos queda un restito para llegar al 27 entonces no voy a realizar aquí una cintura ancha simplemente voy a dar unas vueltas de terminación en la parte inferior y nada más y en la parte superior vamos a realizar en el hombro ok entonces este margen que nos queda entre 23 y 27 lo vamos a utilizar más que nada para generar aquí la parte del escote y del hombro bueno por otro lado también tenemos que lograr el ancho que pasa acá me falta bastante para llegar a 27 porque porque tengo que lograr 54 de contorno total o sea 27 para delantera 27 para espalda bueno que me falta entonces que pasa yo no voy a dar otra vuelta más para llegar a esta medida en realidad tendría que dar como dos vueltas más porque porque se me va a ir de escala en la parte del largo ok entonces lo que voy a hacer es agregar unas vueltas de medio de medias varetas en los costados hasta llegar a 27 centímetros y bueno y como les dije en la parte de arriba vamos a hacer los hombros ok entonces de esa manera nos va a quedar resuelta la delantera y la espalda bueno vamos a el siguiente paso entonces vamos a yo lo quise ven acá no no corte la hebra porque voy a seguir trabajando vamos a a a dar entonces unas vueltas aquí unas filas de medias varetas vamos a comenzar perdón con una cadena y vamos a hacer medias varetas una en este espacio y luego vamos a empezar a realizar medias varetas en cada una de las varetas que tenemos en el punto grano si ven aquí y así hasta llegar al otro extremo en donde también vamos a hacer una media vareta en este espacio y luego vamos a seguir giramos el trabajo y seguimos haciendo filas hasta llegar a la medida deseada lo que hacemos de este lado lo vamos a hacer también del lado opuesto y de esa manera vamos a generar el costadito aquí ya como verán hice tres vueltitas tres filitas mejor dicho de medias varetas y tres de este otro extremo vamos a corroborar la medida y tengo 27 centímetros ok esto lo vamos a trabajar tanto en la espalda como en la delantera ven acá tengo la otra pieza exactamente igual pueden apreciar en esta parte esta va a ser la delantera como ya generé la parte del hombro esta es una prenda para bebés por lo tanto vamos a hacer un escote bastante pronunciado porque porque si lo hacemos muy chiquito primero que les puede molestar a los chicos y segundo que tiene que pasar por la cabecita así que lo vamos a hacer bastante cavadito ahora les voy a mostrar como vamos a hacer este detalle entonces ven aquí yo este corte la hebra lo terminé y este otro terminé la vuelta aquí y no corte la hebra ¿por qué? porque voy a trabajar a partir de este extremo lo que voy a hacer primero bueno levanto una cadenita y voy a trabajar medias varetas en cada una de las filas recuerden que acá hice tres ¿si? entonces vamos a trabajar una primera acá una segunda en la segunda fila y una tercera en la tercera fila ¿si? de esta manera voy a tener tres luego voy a trabajar una acá en este espacio y a continuación una media vareta en cada una de las varetas de la vuelta anterior este detalle lo voy a hacer para la espalda ¿si? ahora les voy a mostrar la diferencia entre la espalda y el delantero ¿no? pero bueno así vamos a generar la espalda vamos a hacer una vueltita de medias varetas hasta llegar a esta este extremo aquí entonces realicé dos filas de medias varetas ¿eh? recuerden que aquí estamos haciendo la parte de la espalda para generar los hombros entonces vamos a ver ven aquí en el delantero lo que hice a diferencia fue no hice las dos vueltas de medias varetas simplemente hice dejé este huequito como escote y solamente hice la separación de hombros ¿si? en este caso lo que vamos a trabajar en la parte de la espalda entonces dos vueltas de medias varetas y simplemente unas pequeñas aquí puntadas para el hombro ¿si? para separar lo que es el hombro hice dos cuatro seis puntaditas en cada una ¿si? bueno eso es lo que vamos a hacer acá entonces ven termino acá no corto la hebra y voy a trabajar entonces una cadena y en el mismo una media vareta entonces hacemos una dos tres tres cuatro cinco y seis ¿si? aquí si voy a cortar la hebra y voy a hacer lo mismo del otro lado sino también lo que pueden hacer si ya tienen el delantero como en mi caso en el delantero miren les voy a explicar acá lo que hago voy a empezar con dos cuatro seis siete ¿ven? hice siete medias varetas luego la segunda fila hice seis y en la tercera en la tercera seis ¿ok? volví a repetir lo mismo entonces se genera como esta curvita entonces repito en la primera hacemos siete medias varetas luego hacemos una disminución en el extremo hacemos seis y luego en la última fila seis también ¿ok? entonces se forma esta partecita del hombro entonces lo que puedo hacer acá ya es unir ¿si? vamos a unir entonces yo hago estas cosas porque a mí me gusta tener los menos hilos sueltos posibles ¿ven? en este caso tengo estos que bueno no los pude evitar pero los que puedo evitar los evito es así de simple bueno entonces vamos a unir la espalda ¿ven? el lado del granny ay no perdón este no es ahí el delantero de este granny de la parte de la espalda con el delantero de la parte delantera ¿si? entonces ven aquí tengo estos dos y lo que voy a hacer si quieren lo pueden hacer con aguja coser y coser yo lo que voy a hacer es unirlos con medios puntos entonces vamos a tomar hebra y vamos a ir uniendo los dos ¿vale? pueden hacerlo con punto deslizado o medios puntos como quieran yo lo voy a hacer con medios puntos entonces vamos uniendo la vareta de un lado y del otro y vamos haciendo un medio punto ¿ven? una vareta aquí otro acá medio punto así hasta el final ¿ven? súper fácil esta unión como queda al lado del derecho miren que prolijito y bueno vamos a hacer exactamente lo mismo del otro hombro ¿si? cuando termino de hacer la parte en la tirita de aquí ¿ven? del hombro lo voy a unir a esta parte y ahí me va a quedar aquí entonces tengo los dos sombritos terminados miren como queda así queda ¿ven? la cavidad para el cuello ahora lo que vamos a hacer son las mangas y vamos a dejar así todavía los costaditos no lo vamos a cerrar porque lo vamos a cerrar todo junto con las mangas bueno ¿cómo vamos a hacer las mangas? vamos a tomar material y lo que vamos a hacer es medir cuánto va a ser la manga tengan en cuenta que al hacer este diseño así cuadrado un poco de lo que es la sisa lo que come la copa de la manga abarca desde aproximadamente por aquí ¿si? esto ya va a ser parte de nuestra manga ¿si? porque esto es como caído así que tengan en cuenta eso para generar la manga ¿si? esa medida que ya aproximadamente la mitad del hombro es parte de la medida de la manga ¿ok? una sisa en costura sería como con esta forma ¿si? así entonces nosotros en tejido si no hacemos esta figura de la sisa entonces esta partecita es parte de nuestra manga así que tenganlo en cuenta bien teniendo esa medida entonces vamos a generar esta vamos a realizar esta manga comenzamos con un punto deslizado y vamos a hacer la cantidad de cadenas suficientes como para abarcar tanto el puño como el largo de la manga bien yo voy a hacer acá una muestra pequeña y ahora les voy a mostrar cómo y la medida que tengo en la manga real ¿si? supongamos que esta es la base de cadenas entonces lo que voy a hacer es levantar dos cadenas y en la tercera voy a trabajar una vareta tomando ven picando en la parte de adentro de la cadena recuerden que la cadena consta de tres rulitos los dos que se ven por arriba y el que aparece por abajo bueno vamos a trabajar en ese en el de atrás y vamos a comenzar a realizar varetas ¿si? todos todas hasta llegar a la parte del puño bueno entonces acá supongamos que esta es la parte de la manga y ahora vamos a hacer el puño el puño vamos a pasar de hacer varetas a hacer medios puntos ¿si? entonces aquí se va a achicar nuestro diseño y hacemos medios puntos esto sería el puño ¿ok? acá en esta parte vamos a hacer el puño así que hacen la cantidad de puntos que ustedes consideren para el puño luego hago una cadena giro mi tejido y voy a empezar a trabajar donde hice medios puntos voy a seguir con medios puntos y donde hay varetas haremos varetas pero vamos a ir tomando en punto canales ¿ven? la vareta perdón la cadena solo por el rulito de atrás ¿bien? entonces vamos tomando así el rulito de atrás y hacemos medios puntos en este caso y donde tenemos varetas hacemos varetas así hasta completar la vuelta esto lo vamos a repetir las veces necesarias hasta lograr el ancho de la manga bien miren como va quedando ahora les voy a mostrar como queda miren este ya sería el tamaño original les comento hice 4 medios puntos y 30 varetas ¿sí? les repito 4 medios puntos para el punito y 30 varetas para la manga en largo ¿sí? en total les va a quedar miren un poquito más de 22 centímetros me quedó casi 23 ¿sí? para prolijar esta parte esperen que les muestro de ancho cuánto hice 21 centímetros ¿ven? esto después se dobla la mitad miren qué hermoso que queda bueno para prolijar la última parte lo que voy a hacer es en este borde voy a realizar medios puntos ¿sí? ¿cómo lo voy a hacer? yo acá ya lo comencé y les voy a mostrar es muy simple voy a hacer medios puntos en cada una de las varetas ¿ves? en cada fila de varetas voy a hacer dos medios puntos entonces aquí haría dos medios puntos aquí otros dos otros dos aquí ¿ven? y últimos dos acá perfecto cierro y así me quedaría otro detalle que les quiero mostrar vamos a trabajar en espejo ¿sí? para que les quede en espejo ¿ven? ¿por qué? porque si yo trabajo las dos iguales las dos mangas iguales una me va a quedar con las canaletas mirando hacia un lado y el otro hacia ¿ven? uno hacia arriba y el otro hacia abajo ¿ven? que son diferentes si se puede apreciar bueno entonces para que esto no suceda y nos quede las dos de la misma lo que vamos a hacer es que si comenzamos en una ¿no? realizando varetas y luego el puño la siguiente manga vamos a comenzarla al revés vamos a comenzar con el puño y luego el largo de la manga ¿sí? de esta manera nos va a quedar los dos exactamente iguales ahora en esta parte vamos a unir la manga entonces terminadita a nuestro cuerpo vamos a doblar nuestra manga a la mitad vamos a marcar esa mitad y vamos a hacer coincidir esa parte con la unión del hombro ¿sí? vamos a hacer esta marquita para que nos resulte más fácil poder unirlo luego vamos a colocar la manga así como enfrentando los derechos de las prendas vamos a dejar en mi caso dejé 18 bueno vamos a contar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 y voy a empezar a unir ¿ven? una vareta con la vareta del cuerpo en este caso está fácil porque bueno justo habíamos hecho medias varetas y con el bordecito justamente está para ese ese bordecito que hicimos para que la unión nos resulte fácil y prolija entonces vamos a tomar material y vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos en el hombro si? vamos a hacer medios puntos y vamos a ir uniendo nuestro trabajito bien bueno acá les voy a mostrar como queda ven la unión esta sería del lado delantero del frente miren que prolijito que queda y aquí la línea de medios puntos bueno una vez que tenemos la unión de las dos mangas lo que vamos a hacer es nuevamente enfrentar los derechos y ahora vamos a hacer algo que va a ser súper fácil porque tenemos todos marcadas las cadenas que va a ser unir el costado y todo acá la sisa y todo el bajo manga hasta el puño si? también vamos a hacer medios puntos todo aquí en esta parte como les dije súper fácil a continuación lo que vamos a hacer entonces va a ser el cuellito si? el cuello que yo elegí es un cuello que es con puntos deslizados que quedan muy lindo y va a ser similar al puño si? lo podemos hacer con puntos deslizados o con medios puntos eso es la elección de ustedes con medios puntos va a quedar como más holgado con puntos deslizados va a quedar más apretadito entonces vamos a comenzar en cualquier parte de nuestro nuestro cuello y lo primero que vamos a hacer es hacer una vuelta de medios puntos de esta manera vamos a prolijar todo el cuello las partes más que nada que no tienen no están en vareta en medias varetas ven? por ejemplo acá sería muy fácil trabajarlo pero que pasa acá en la unión del hombro no tenemos ven? habíamos hecho filitas y entonces queda como como desprolija la terminación entonces para acomodar esa parte vamos a hacer todos medios puntos ven? acá llega esa parte vamos a hacer ven? acá este punto yo siempre lo utilizo es la donde el ven? donde realicé el último punto media vareta ven? no se debería usar en esta parte pero a mí me gusta yo tomo así una media lazada y luego trabajo en la fila de la media vareta ven? y hago como una disminución como porque si no me queda acá como un huequito bueno acá habíamos hecho una sola filita después tenemos el hombro y acá en la parte delantera teníamos tres filas así que vamos a tener tres medios puntos en esta parte así que hacemos uno dos y tres ven? luego aquí estamos en la misma situación tomamos una lazadita acá otra en la vareta y hacemos un medio punto como si fuese una disminución ese es un detalle que hago yo no es necesario hacerlo si bueno así voy a dar toda la vueltita y ahora les muestro como seguimos bueno aquí ya terminé la vueltita de medios puntos miren que prolijito que queda super bueno lo que vamos a hacer ahora el siguiente paso es una cadena y en cada uno de los medios puntos vamos a hacer un punto deslizado flojito si porque si no si lo dejen apretado esto se les va a achicar mucho y recuerden que no estamos poniendo botón entonces esta es la cavidad por la que tiene que entrar la cabecita ok bueno hacemos entonces este cuellito recuerda que vamos a hacer este diseño para el niño y después vamos a hacer unos pequeños cambios y vamos a hacer uno de de adulto diferente en algunas cosas bien bueno bueno llegué al principio si de donde comencé los puntos deslizados lo que voy a hacer ahora en las próximas vueltas va a ser trabajar el punto deslizado pero en canales si canales solo tomando un rulito de la cadena como hicimos el mismo detalle que hicimos en la manga si por eso les decía que va a quedar similar a lo ya trabajado bueno comenzamos así y bueno en esta parte vamos a hacer todas las vueltas necesarias hasta lograr el ancho del escote bueno entonces de esta manera nos queda el cuellito solamente di dos vueltas porque porque si no se me iba a hacer muy se iba a achicar demasiado y recuerden que no pusimos botoncitos nada por lo tanto por aquí tiene que introducir la cabeza ok entonces no podemos hacerlo muy chiquito ahora vamos a la parte inferior entonces lo que vamos a hacer es simplemente ven aquí yo ya lo comencé es una vuelta de medios puntos vamos a hacer lo mismo que en el cuello les quiero mostrar acá en la parte del costadito ven recuerden tenemos acá lo voy a mostrar en los extremos del granny que habíamos hecho dos cadenas bueno una se utilizó para el costado y la otra me quedó acá por lo tanto voy a hacer un medio punto en esa parte y luego recuerden que hicimos tres filas de medias varetas entonces en cada una de las filas de las medias varetas vamos a hacer un medio punto si aquí ya iríamos al otro costado uno dos tres entre tal nos van a quedar seis pero eso depende de las vueltas que ustedes hayan dado aquí otra vez tenemos la cadena suelta hacemos un medio punto ahí y luego solo medios puntos en cada una de las varetas bien esto es muy fácil vamos a llegar que creo que por acá ya tenemos la unión y luego simplemente una vez que terminamos damos las mismas vueltas que hicimos aquí pero en punto deslizado pueden dar una o dos como hicieron según lo que hicieron en el cuellito pueden hacer las mismas que hicieron en el cuellito o menos como quieran o más dependiendo la medida así que ahora les muestro cómo me quedaría y aquí está terminadito ven solo di una vuelta en punto deslizado o sea una en medios puntos y otra en punto deslizado ven bueno y así me quedaría esta prendita para este suéter para bebé si lo preparé para bebé ahora vamos a ir al de adulto bueno acá tengo el diseño que elegí de adulto si estoy cortando las hebritas que veo lentitas ven la gama de colores totalmente diferente utilice grises negro azules celestes si bueno en el caso de el talle de adulto en este caso es para un contorno de 100 si de 100 centímetros el contorno total de gusto solamente haciendo el granny llegué a la medida si llegué a la medida de los costados por lo tanto no tuve que agregar aquí como hicimos en el de niño y me quedó margen para poder hacer una cinturita bien linda y trabajar la parte de arriba de los hombros y un cuello luego ok entonces a diferencia de del de niño no solo es esa sino también que en la parte de arriba si pueden ver no hice varetas medias varetas como hice en el de niño sino que seguí con el punto granny ok esto se los voy a explicar así más no tan en detalle porque bueno ya lo estuvimos trabajando así que saben cómo se realiza el punto simplemente agregué dos en esta va a ser la espalda ok en la espalda agregué dos tiras dos filas perdón de punto granny ven dos filitas y luego la última fila ya va a ser marcando el hombro esto si se los voy a mostrar cómo se hace ahora y les quiero mostrar en la delantera ven esta sería la delantera bueno lo que hice fue no hice las filas lo dejé así para generar el escote e hice en total cuatro ven cuatro filitas de punto granny generando el hombro que ahora también se los voy a mostrar cómo se hace entonces en esta parte vamos a medir cuál va a ser la abertura del cuello y dependiendo de eso va a ser las cantidades que vamos a hacer de punto granny en la parte superior para formar el hombro vamos a contar lo mismo de este lado vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis entonces aquí vamos a comenzar los dos se hacen exactamente iguales solo que se realizan en espejo ok entonces comenzamos vamos a enganchar nuestro material y vamos a comenzar haciendo tres cadenas si acá voy uno dos tres cadenas y aquí no voy a hacer un grupo de varetas sino que me voy a ir a la otra intersección no me salía la otra intersección y voy a realizar tres varetas bien ok entonces de esta manera vamos a generar como una curvita acá que nos va a servir para la forma del cuello bien bueno seguimos acá con grupitos de varetas cierro con una vareta que va a picar en la tercera en este caso también habíamos levantado cadenas así que sería en la tercera cadena de la vuelta anterior de esta manera lo terminamos ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos las filas de granis en uno comenzamos con grupito y en la otra terminamos con una vareta ¿ven? grupitos vareta grupito y en este caso sería una vareta de esta manera tenemos la espalda como les dije hacemos filas de granis y luego terminamos apenas con un pequeño escote porque esta va a ser la parte de atrás bueno entonces vamos a hacer acá la parte delantera y les voy a mostrar bien cómo realizamos este punto de paso entonces yo acá me marqué hasta dónde tendríamos que llegar con el punto para no perderme tomo material y comenzamos en el extremo tenemos este extremo recuerden que teníamos dos cadenitas aquí y acá es donde vamos a comenzar atamos para más seguridad y vamos a realizar tres cadenas bien en el mismo espacio hacemos dos varetas más y ahí tendríamos el primer grupito de varetas luego vamos a seguir haciendo grupitos de varetas hasta llegar a la marca llegué aquí a la marca y acá lo único que voy a hacer es una vareta ¿si? de esta manera hacemos como ven una inclinación para formar el cuello ¿ok? aquí levanto tres cadenas y es como no vamos a hacer un grupito de varetas aquí entonces de esta manera es como que hacemos una disminución ¿si? bueno y aquí simplemente seguimos haciendo grupitos de varetas hasta llegar al final aquí realicé el último grupito de varetas ¿ven? y para terminar para que este no me quede así soltito vamos a hacer una vareta en esta parte ¿bien? esta seguiría la segunda fila ahora vamos a comenzar la tercera la tercera hacemos tres esto que estoy haciendo también le sirve como les decía para las vueltas enteras si tienen que hacer como en la espalda enteros es la misma metodología bueno entonces vamos a girar trabajo y aquí vamos a comenzar como terminamos con una vareta vamos a comenzar con un grupito ¿si? de varetas entonces hacemos dos más y ahí completamos nuestro grupito luego simplemente son como veníamos haciendo grupitos de vareta aquí llegamos al final y no vamos ya a realizar más disminuciones entonces vamos a en este espacio ¿ven? donde teníamos la vareta vamos a hacer un grupito de tres varetas bueno ahí llegamos a la tercera fila ahora vamos a hacer la última que es igual a la que hicimos en la espalda entonces levantamos tres cadenas y vamos al siguiente espacio y hacemos tres varetas una vez que ya hicieron entonces el detalle este y les queda así en la delantera con las cuatro filitas lo que vamos a hacer es unir como hicimos con el modelo anterior los hombros simplemente vamos a hacer medios puntos y vamos a ir enganchando vareta con vareta ¿ven? un poquito de vareta aquí esta no acá con vareta y vamos haciendo medios puntos ¿si? como les dije pueden unirlo de otra manera pero bueno esta es la manera que a mi me resulta más cómoda para unir bueno hacemos de este lado y luego lo mismo en el otro hombro así queda la unión miren que prolijito super bien bueno el siguiente paso va a ser lo siguiente ¿se acuerdan que en el modelo de niño nosotros en los costados teníamos filas de medias varetas entonces se nos resultaba mucho más fácil poder unir la manga y aparte porque había quedado del color natural que era del color de las mangas en este caso ven que me quedó una fila de color azul y luego me quedó acá el hombro negro y en esta parte nosotros tenemos las varetas como para ir trabajando pero en esta parte que es la del hombro de las filas nos quedaron las varetas entonces y es bastante la distancia entonces lo que yo voy a hacer para que quede prolijo vamos a comenzar acá del extremo y vamos a hacer todo una fila de medios puntos comenzando desde aquí del extremo todo todo de un extremo al otro ¿sí? lo hacemos de un lado y del lado contrario entonces comenzamos con una cadena luego en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto para que después lo podamos enganchar en cada una de las varetas hacemos un medio punto bueno aquí llegué a esta parte ven así como queda miren la fila de medios puntos tenemos las varetas por cada vareta vamos a hacer dos medios puntos ¿sí? ahí tenemos una vareta de un grupito de varetas tomamos la última y hacemos dos medios puntos en esta que es solo una vareta también dos medios puntos aquí otra vez un grupito dos medios puntos dos aquí y aquí llegamos a la parte del hombro lo del hombro lo viamos y seguimos trabajando en la otra parte la que sería de la delantera aquí ven entonces como queda ven el bordecito todo de medios puntos en el tono que está predominando en esta prenda que es el color negro ven y acá como queda super prolijo lo que hice fue ahora la manga es exactamente la misma que hicimos en el modelo de niños si bueno exactamente igual ven tiene el puñito nada más que es un poco más grande obviamente ven como queda el puñito y aquí la manga entonces recuerden que acá en el borde también hacíamos todos medios puntos entonces nos va a quedar perfecto para unir esta fila de medios puntos con lo que acabamos de hacer entonces vamos a contar cuántos puntos tenemos aquí en este caso yo tengo 52 puntos y lo que hice fue trasladar esos 52 puntos a el costadito del cuerpo hice unas marquitas para guiarme o sea desde la mitad donde tenemos el hombro hice 26 puntos para un lado y 26 para el otro y ahí formo los 52 luego lo que hago es enfrentar el derecho de mi cuerpo de la prenda con la manga bien una vez que tenemos así enfrentado vamos a comenzar a unir con medios puntos si vamos a empezar a unir con medios puntos toda la manga al cuerpo si de esta manera vamos a ir uniendo un lado del otro medio punto con medio punto y hacemos otro medio punto esa sería la unión si la misma que hicimos en la versión niño bueno así van a ir uniendo la manga muy prolijito hasta llegar a la marquita así queda la unión ven vista de del derecho miren que prolijito que quedó todos los detalles que hicimos quedó súper lindo como quedan la hinchadita así la manga ahora lo que vamos a hacer es enfrentar nuevamente los derechos y vamos a unir los laterales si se acuerdan que habíamos hecho esta esta filita de medios puntos vamos a unir todo el lateral el bajo manga y hasta llegar al puño bueno y acá tenemos ven como queda la unión aquí en el costadito ven miren que detalle que queda súper lindo bueno toda la unión aquí costadito y acá en el bajo manga miren que ni se nota perfecto quedó bien aquí en el cuello entonces vamos a comenzar realizando toda una vuelta de medios puntos bien aquí donde están las varetas simplemente hacemos un medio punto por cada vareta pero en la parte de donde formamos la cavidad del hombro bueno nos vamos a encontrar con estas cadenas ven estas tiras de cadenas y con vareta es casi lo mismo que venimos haciendo con que hicimos en el anterior suéter entonces aquí hacemos un medio punto y acá en la intersección hacemos una lazada y otra lazada ya en la parte de la cadena siento y cerramos es como una disminución que hacemos en todas las uniones ven donde se forma esta curvita aquí y en la parte de la espalda lo mismo del otro lado vamos a hacer este procedimiento si luego simplemente otro medio punto aquí en esta cadena dos medios puntos en la vareta dos medios puntos siempre dos medios puntos si es así de fácil dos medios puntos aquí también bueno acá nos encontramos con la unión del hombro la pasamos por alto y saltamos a la otra cadena y hacemos dos medios puntos ahora lo que vamos a hacer es el cuello igual al que hicimos en la versión de niño solo que para que nos quede un poco más holgado acá esta parte lo que voy a hacer es utilizar una aguja más grande si yo estaba utilizando una aguja 5,5 si 5,5 milímetros y ahora voy a utilizar una medida más que 6,5 milímetros si bueno entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el anterior suéter que va a ser realizar puntos deslizados flojitos en cada uno de los medios puntos bueno y aquí me quedó terminado miren que bonito que queda y en total cuatro vueltas de medios puntos de puntos deslizados perdón una vuelta de medios puntos con una aguja recuerden con la que estábamos trabajando 5,5 y luego los puntos deslizados lo hice con una aguja un número más grande ahora vamos a ir a la cintura si la cintura si ustedes quieren la pueden hacer exactamente este mismo detalle que les va a quedar muy bonito pero a modo de diseño yo elegí otro tipo de terminación que ahora se las voy a enseñar primero que nada vamos a dar una vuelta toda en medio punto si para prolijar en el color base que en este caso yo estoy utilizando negro que es con el que voy a hacer la cintura también entonces tengo terminada la vueltita de medios puntos lo que voy a hacer ahora es cambiar nuevamente la aguja pero esta vez para una aguja más chica si yo estoy trabajando con una aguja 5,5 voy a trabajar con una aguja número 4 si bien pequeña ¿por qué? porque este punto que voy a enseñarles ahora ya lo hemos trabajado en otros proyectos por lo general se hace con puntos deslizados pero ¿qué pasa? si lo hago con puntos deslizados me va a fruncir demasiado la cintura y no es lo que yo quiero para esta prenda entonces lo que decidí fue utilizar medios puntos pero para que se vaya achicando un poquito más cambié la aguja a una más chiquitita ¿si? así de simple bueno entonces hacemos la cantidad de cadenas suficiente como para generar el ancho de nuestra cintura en este caso voy a hacer 8 2 4 6 8 bien hago una más y lo que voy a hacer es trabajar en la parte de adentro de las cadenitas ¿si? vamos a ir haciendo puntos medios puntos en cada una de las cadenas total tendremos que tener 8 3 4 5 6 7 y 8 puntitos un detalle en el octavo en el último sean los puntos que ustedes tengan no vamos a tomar la cadena así por atrás sino que lo vamos a tomar por adelante ¿por qué? porque si no se nos va a hacer un defecto que es que va a dejar un huequito y no es lo que queremos entonces vamos a ver de aquí sale la cadena este trabajito que acabamos de hacer entonces vamos a saltar este otro punto y vamos a cerrar con un punto deslizado en el siguiente ¿si? ven de esta manera no hay huequito acá ahora vamos a seguir sin hacer ninguna cadena nada vamos a estirar así un poquito la hebra para trabajar más cómodos y lo que vamos a hacer es volver con puntos con medios puntos pero esta vez lo vamos a tomar en canales ¿si? hacemos medios puntos tomados en canales recuerden que bueno ya hemos trabajado esto en la manga así que es tomar solo el rulito de atrás de la cadena bueno así hasta llegar al final bien aquí ya estamos en el final hacemos una cadena giramos y retomamos nuevamente haciendo medios puntos bueno miren que linda que quedó la cintura realizándola tal cual les expliqué con medios puntos tomando por canalé y el último tomándolo entero saltando un punto de base bueno queda para mi quedó hermoso bueno y ahí ya quedaríamos con la prenda terminada ¿si? volvemos a ver acá el cuellito y las manguitas ¿si? bueno entonces recuerden que tenemos las dos opciones para hacerlo pequeño talle para niño y para adulto ¿si? o sea que pueden hacerlo en la talla que quieran bueno espero que les guste que lo hagan y cualquier duda o consulta me pueden dejar en comentarios y bueno nos vemos la próxima en un nuevo tutorial bye bye